Un Día Histórico Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Un Día Histórico. Nuestro título de hoy, Hatikba. A estos Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1.27 Se había estado cantando desde 1897 en el primer congreso sionista. Pero fue ese 14 de agosto de 1907 en el octavo congreso mundial sionista en la Haya que Hatikba fue adoptado como himno oficial del sionismo. En hebreo, Hatikba significa la esperanza. La letra fue escrita en el año de 1878 por Neftalí Ernst Inberg, poeta judío nacido en la actual Solochif, Ucrania. Con motivo de una fundación de Petáctiva, uno de los primeros asentamientos judíos de la Siria otomana. E incluido en su primer libro, Barkay, la brillante estrella de la mañana. Jerusalén en 1886. Ampliamente entonado y difundido desde el primer congreso mundial sionista y adoptado en 1907, en el año de la creación del Estado de Israel, se convirtió en el himno nacional de esa nación. El texto actual del himno pertenece a la primera estrofa y el estribillo, extraordinarios del poema inicial de nueve estrofas en hebreo. Mientras en lo profundo del corazón palpite un alma judía y dirigiéndose hacia el oriente, un ojo aviste a Sion. No se habrá perdido nuestra esperanza, la esperanza de dos mil años, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Hatikba expresa la esperanza imperecedera de Israel durante miles de años de exilio, de que retornarían a la independencia en su propia tierra. Desde que en el año 70 después de Cristo, Tito destruyó Jerusalén, el pueblo judío quedó diseminado por Europa y el mundo. Durante esos dos mil años de exilio, el pueblo judío siempre oró por regresar a Israel. Anheló intensificadamente esparcirse durante las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento, que requerían celebrarse en Jerusalén. Hasta hoy, los judíos oran con sus ojos, sus palabras y su corazón dirigidos hacia Israel, especialmente Jerusalén. Como cristianos, hemos vivido como peregrinos y extranjeros en este mundo durante muchos siglos, pero no caminamos a la deriva. Conocemos nuestro destino, tenemos la certeza de que existe la Jerusalén celestial y de que muy pronto habitaremos allí juntos por toda la eternidad con nuestro Dios. Por eso, nosotros también tenemos Hatikba. También podemos cantar la esperanza de habitar eternamente junto a nuestro Creador y Redentor. Que hoy ese Hatikba lata en tu corazón y avances confiado ante las vicisitudes de esta vida. Recuerda, los problemas de esta vida son pasajeros, pero nos dirigimos hacia una tierra nueva, donde la paz y la felicidad serán eternas. Y recuerda que si te lo propones, hoy puede ser tu día histórico.